Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Manuel Escalante. Estamos transmitiendo desde Reflejo Público, en la página de Reflejo Público. Hoy, como cada jueves, vamos a hablar de mi retiro y pensión con Jaime Gutiérrez. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Amable auditorio, muy buenas noches. Buenas noches, ya son 20 horas. Tal como lo ofrecimos la semana pasada, íbamos a hablar este día de las pensión de invalidez. Ya ves que hemos traído una esa secuencia de las tres pensiones. Primero hablamos de lo de sesantía en edad avanzada y vejez. La semana pasada hablamos de las pensiones de riesgos de trabajo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la pensión de invalidez. Como preámbulo al tema, quisiera nada más comentarle a nuestra audiencia que cuando una persona causa alta al seguro social, en automático queda protegido por cinco seguros. El seguro de riesgos de trabajo, el seguro de enfermedad y maternidad, el seguro de invalidez y vida, el seguro de retiro, sesantía en edad avanzada y vejez y el de guarderías y prestaciones sociales. Entonces, de la pensión de riesgos de trabajo y sus implicaciones y complicaciones, ya lo platicamos la semana pasada. El seguro de enfermedad y maternidad, del cómo opera y todo esto, yo creo que vamos a hacer un programa, si no tienes inconveniente, y hablamos muy ampliamente para que vean cómo opera ese seguro. Básicamente, cuando una persona tiene un accidente o alguna enfermedad no relacionada con un riesgo de trabajo, es atendido de entrada con el seguro de enfermedad. Con el seguro de enfermedad y con ese seguro puede estar siendo atendido por un máximo de 52 semanas, prorrogables 26 semanas más. Si al término de ese plazo no se recupera la salud, entonces entra en funcionamiento la cobertura de otro seguro y pasan al asegurado o al trabajador asegurado a la protección del seguro de invalidez. ¿La pensión por invalidez? Y viene la pensión por invalidez, definitivamente que sí. Entonces, así, el seguro de invalidez protege por dos circunstancias, por una circunstancia de invalidez o por la muerte. ¿Invalidez de quién? ¿Del trabajador asegurado o de un pensionado por invalidez? No sé si... No, no, no te entendía. Bueno, vamos a decirlo así de esta manera. Hay personas que ya están pensionadas por invalidez. Por invalidez. Ok. Correcto. Esas personas cuando fallecen, entra en funcionamiento otro seguro que tiene asociado el seguro de invalidez y vida, así se conoce, y pagará las pensiones a los beneficiarios del pensionado. Ah, de acuerdo, ahora sí. Así es. Ahora sí. Pero cuando es una persona, no tiene ningún antecedente de pensión, nada, entonces es al trabajador asegurado el que es pensionado. Correcto. El que es pensionado. Por eso, ampara la invalidez del trabajador asegurado, del trabajador o asegurado, así como de los pensionados por la misma pensión. Para los pensionados, en la cobertura de pensión para sus beneficiarios. Correcto. Ok. Entonces, la pensión se suspende, la pensión se suspende siempre que un, la pensión de invalidez, que un trabajador recupere su salud, lo cual de repente es posible, dado los adelantos tecnológicos y científicos que se haya, o por el fallecimiento del trabajador, la pensión de invalidez. ¿Verdad? Entonces, o cuando el trabajador se reincorpora al trabajo activo otra vez. Es decir, porque hay personas que les dictaminan pensión de invalidez, pero resulta que por ahí no falta quien les eche la mano y puedan obtener un trabajo. Entonces, si se cubren, si se deja de cubrir ciertos requisitos, que los vamos a comentar en unos momentos más, entonces también se le va, se va a poder suspender la, la pensión al trabajador. A esa, perdón. O sea, si consigue otro trabajo. Si consigue otro trabajo. Pero para esto, lo que tenemos que saber nosotros es primero, que, que, bajo qué circunstancias ampara la, la pensión de invalidez. Dice la ley del Seguro Social, que para que se pueda dictaminar una situación de invalidez, el trabajador debe quedar imposibilitado para procurarse, dice, mediante un trabajo igual, una remuneración igual o mayor al 50, mayor al 50% de la devengada en el último año de trabajo. Y siempre dice que esa eventualidad no provenga de un accidente de trabajo. Textualmente, así lo dice la ley. Lo vamos a explicar ahora más detalladamente con peritas y manzanas. Sí, por favor. Para que sea entendible. Sí, para que la gente no se entienda. Y yo también. Si una persona sufre un accidente o una enfermedad que le impida continuar trabajando y que le impida en un trabajo similar al que tiene y que su nueva percepción derivado de ese accidente o enfermedad que le restan capacidades para el trabajo le genera un ingreso menor al 50% de lo que antes ganaba, diríamos que entonces se crean las condiciones para que el seguro emita un dictamen de invalidez. Correcto. Vamos a ponerlo ahora todavía más sencillo. Panchito Domínguez. Panchito Domínguez gana 10 mil pesos. Le da una embolia. Le da una embolia, parálisis medio cuerpo de media parte de su cuerpo. Entonces, de entrada, ya no puede realizar el trabajo que normalmente venía realizando. Pero además, cualquier nuevo trabajo, que él llegara a conseguir a futuro, pues no le va a dar, estimamos, que en el 50% de lo que antes ganaba. Vamos a pensar, Panchito Domínguez ganaba 10 mil pesos y ahora consigue un trabajo, lo que puede ser como recepcionista o como una caseta de vigilancia. Nunca va a volver a ganar en esas condiciones los 5 mil pesos mensuales. Entonces, ¿qué sucede? Su salario será menor al 50% o luego entonces dice el Seguro Social o dice la ley más que el Seguro que se crean las condiciones para que el Seguro Social pueda emitir un dictamen de invalidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya después de esa embolia que le dio, de ese padecimiento que le dejó paralizado la mitad de su cuerpo, entonces él ya no puede conseguir un trabajo que le dé ni el 50% de lo que antes ganaba. ¿De acuerdo? Es ahí cuando se configura el estado de invalidez. Pero para que el estado de invalidez, bueno, tenga, se pueda dictaminar, hay que pasar por el proceso de la atención médica de las 52 semanas que comentábamos ahorita bajo la cobertura del Seguro de Enfermedad, prorrogable otras 26 más, ¿verdad? Entonces, no se alivió, entonces lo paso ahora a la protección del Seguro de Invalidez. Y a partir de ese momento, ya para entonces, Salud en el Trabajo, el área de Salud en el Trabajo, habrá evaluado las circunstancias y emitido un dictamen de que efectivamente ya don Panchito no va a recuperar las capacidades. Pero hay una particularidad con la pensión de invalidez. La pensión de invalidez, una vez que te la otorgan, te la otorgan de manera temporal. Ok. De manera temporal por un plazo de dos años. Dice el Seguro Social, ya te atendí dos años con cargo al seguro de enfermedad, año y medio con cargo al seguro de enfermedad, ahora te voy a dar por dos años más una pensión de invalidez. Entonces, pero de tipo temporal. En esos dos años, el Seguro Social considera que posiblemente puede haberse recuperación en la salud o en las capacidades de la persona y por eso se lo extiende por dos años. Si al término de los dos años, el Seguro Social considera, por a través de su área de Salud en el Trabajo, que todavía hay posibilidad, puede extender otra vez ese plazo de otros dos años. Pero también hay que decirlo que si en el Inter de esos dos años el Seguro dictamina a través de sus áreas médicas que ya no hay recuperación, pueden pasarlo de temporal a definitivo. No hay que esperar los dos años. Puede ser en cualquier momento. Correcto. Entonces, ¿de qué va a disfrutar, de qué va a vivir el trabajador? Bueno, pues le van a dar una pensión del 35% del salario base de cotización promedio que él tenía en las últimas 500 semanas cotizadas. ¿Qué requisito debe de cubrir? Mínimo 250 semanas cotizadas, de acuerdo a la nueva ley, a la nueva ley del Seguro Social, nos referimos siempre a la ley que se entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997. Entonces, lo que le van a dar por pensión durante el tiempo que esté con dictamen de temporal, el 35% del salario base de cotización. Ya cuando lo pasen a definitivo, seguirá siendo ese mismo porcentaje. A ver, si gano 5 mil pesos, ¿me va a dar el 35%? Vamos a pensarlo. Si son 10 mil pesos, te voy a dar el 35%. O sea, 3 mil 500 pesos. 3 mil 500 pesos. ¿Esa va a ser mi pensión? Esa va a ser mi pensión. Ok. Originalmente, cuando está en el estatus de pensión temporal, la paga el Seguro Social con las reservas que creó el seguro de... Oye, ¿y ahí no aplica el caso ese de... ¿se es un salario mínimo? ¿Lo mínimo? Ah, bueno, sí. Lo mínimo que puede resultar de una pensión de invalidez es un salario mínimo. Ese sería el... O sea, si el trabajador gana 4 mil pesos, o sea, su pensión podría... no va a bajar a un 35%. No va a bajar, digo, bajaría hasta lo que es un salario mínimo. O sea, no serían 1,200, 1,800 pesos. Porque serían 1,400 pesos de pensión con 4 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La ley prevé que ninguna pensión puede ser menor de un salario mínimo. Ok. De acuerdo. Muy bien. Entonces, este... El detalle está que las personas que disfrutan de una pensión de invalidez tienen derecho, una vez que se ha dictaminado, a recibir la asistencia médica que proporciona el instituto como hospital. Es decir, consulta médica, farmacia, laboratorio... Él y sus beneficiarios. Él y sus beneficiarios, sí, definitivamente. Así es. Oye, Jaime, ¿y aquí no aplica aquello que si tienes un hijo o dos hijos te pueden dar un poco más? Las asignaciones familiares, sí, sí aplica también. Sí aplica también. Ese es otro tema también muy importante que lo vamos a dejar. Yo creo que de esta semana que viene al otro vamos a hablar de las asignaciones familiares. Aquí vamos a seguir hablando sobre las pensiones que existen y les recuerdo si tienen alguna duda, primero que nada, pues estamos en tiempo. estamos empezando el programa y nos puede escribir a través de Reflejo Público en la página de Facebook y aquí pues le vamos a dar la respuesta más concreta posible. Pero si quiere algo más personalizado puede contactar a Jaime en su página de mi retiro. Mi retiro y pensión.com o a través del correo electrónico mi retiro y pensión arroba gmail.com Así es. Gracias, Jaime. Muy bien. Entonces, ya tenemos. ¿Qué es lo que es medio crítico en esa situación? De entrada la pensión de invalidez es de las más bajas que hay, ¿no? Entonces, de las tres que hay te puedo decir que es la más baja. Pero hay una situación entre que el salud en el trabajo me pasan a mi salud en el trabajo para que emitan un dictamen pueden pasar varios meses. Pueden pasar varios meses. ¿Por qué? Porque en el Seguro Social también está sobrecargado de trabajo lo mismo que los juzgados que de repente decimos ¿por qué se tardan? ¿Qué burocracia y cosas? Ponle que la haya pero ponle también es cierto que hay cargas excesivas de trabajo y también poco personal. Entonces, durante todo el tiempo que esté en proceso de dictamen la persona pues ¿qué hace? El Seguro Social le dice no, pues váyase a su trabajo pero se va a decir no puedo trabajar no, pues es que ahorita ya no le voy a dar subsidios económicos ya no te da incapacidad médica esa te la da dentro de las 52 o las 26 semanas adicionales a partir de que te pasan ya prácticamente a salud en el trabajo te suspenden ya prácticamente ¿por qué? Porque tu caso entra a un proceso de dictamen es decir te voy a dar la pensión de invalidez pero todas las áreas involucradas en el proceso de dictaminación son varias áreas no nada más es un médico no nada más es un área las que intervienen entonces se llevan su tiempo en otorgar ese dictamen entonces mientras el trabajador está sin recibir mientras está sin poder ir al trabajo mientras el patrón ¿qué hace? ¿lo doy de abajo o no lo doy de abajo? Claro Entonces eso crea bastante desconcierto en los trabajadores lo que sí es muy importante saber es que el día que me llega el dictamen de pensión piensa temporal o definitiva todo el tiempo a partir del cual dejé de recibir el subsidio económico me van a dar la pensión Ah ok o sea si vas a recuperar si voy a recuperarlo que tendré que esperar tres, cuatro, seis meses yo quizás digo no hay plazo preestablecido hay unos trámites que si te dicen en tantos días en tantas semanas o cosas por el estilo en el caso de los dictámenes de pensión bien sea de riesgo de trabajo o de invalidez no hay plazo ¿y mientras a vivir de prestado? mientras a vivir como Dios mande ok así es pero una vez que ya tiene su pensión el pensionado si por alguna circunstancia trasladara su domicilio al extranjero la pensión se le sigue se le sigue depositando y él podrá cobrarla en otro beneficio que se tiene ¿se deposita en una tarjeta o algo así? deposita en una cuenta bancaria uno tiene que uno tiene que y allá en extranjero tendrá que estar haciendo las acreditaciones que correspondan en los consulados o las embajadas de México más cercana al domicilio de donde se resida esto porque muchas personas también a veces tienen hijos o tienen padres o familiares y se los llevan sí porque con esa pensión no creo que se vayan a vivir mejor algún otro lugar no la verdad que no otro beneficio que tiene un pensionado por invalidez es que puede tener derecho a recibir créditos de de instituciones financieras con cargo a la pensión pero siempre el que la cantidad a pagar del crédito no exceda al 30% de lo que tenga como pensión y siempre que también no me deje o sea después de que debo pagar ese crédito sea menor a un salario mínimo eso es importante vamos a hacer un paréntesis alfres pregunta las afores sobre las afores yo creo que pregunta si las afores también hacen esto no las afores no ahí no intervienen absolutamente es un asunto del seguro es un asunto del seguro social las afores solamente intervienen para asuntos de pensiones de se santiene retiro se santiene edad avanzada y vejez es para lo único que termina y además digo para tramitar el cobro de la ayuda para gastos de matrimonio entre comillas ayuda o para el retiro parcial por desempleo prácticamente esas son las tres cosas ah bueno ya la entendía alfra ya comentó pero no es tema de hoy pero dice el retiro por desempleo ¿cuánto te dan? yo ganaba dos mil quinientos los quincenales ganaba cinco mil pesos ganaba cinco mil pesos al mes entonces el treinta y cinco por ciento de los cinco mil es lo que le darían de son treinta y cinco son treinta y cinco trescientos cincuenta por cinco mil quinientos mil setecientos cincuenta aproximadamente esa sería pero como está debajo del mínimo se la ajustan al mínimo pero en el caso dice retiro por desempleo ah retiro por desempleo no esos trámites habría que verlo porque dependen varios factores ahí cuánto tiempo tenga de apertura de la cuenta cuál sea el salario base de cotización entonces eso nos lleva nos sacaría del tema en que estamos abordando ahora sí así es regresamos al tema de todas maneras estas dudas las voy a resolver en mi retiro y pensión punto com así es entonces este la pensión temporal como decíamos ahorita se otorga por periodo renovable de dos años es un requisito tener mínimo doscientos cincuenta semanas cotizadas y cuando el estado de invalidez es del setenta y cinco por ciento o más a ver espérame es debes tener cuántas semanas mínimo doscientos cincuenta semanas cotizadas oye pero si a las cien tengo un repartidor de pizza y me atropellan ah bueno pero entonces ahí ya no entra invalidez sino riesgos de trabajo ah de acuerdo de acuerdo pero mira el otro día digo es penoso en la situación de la familia una madre de familia me dice mi hijo de veinticuatro años acaba de de fallecer tenía ciento cuarenta y nueve semanas cotizadas ¿qué derechos deja él? entonces pues le comenté señora mire no procede la pensión para los soltero casado era soltero no procede la pensión para los padres por la sustituación de soltero porque no completó mínimo este las doscientas cincuenta semanas cotizadas ¿sí? entonces este mil doscientos las doscientas cincuenta semanas sí entonces este y cuando una persona queda impedido por el accidente o la enfermedad avalerse por sí mismo prácticamente nada más le piden ahí ciento cincuenta semanas ciento cincuenta semanas ciento cincuenta semanas así es entonces bien el entonces la pensión de invalidez da derecho la pensión de invalidez sea temporal o de ¿cómo se llama? o definitiva a recibir la asistencia médica ya lo dijimos a recibir las asignaciones familiares y cuando procediera la ayuda asistencial ¿qué es la ayuda asistencial? es una ayuda que esporga a los pensionados de invalidez y de cesantía en edad avanzada cuando no tienen eh nadie que vea por ellos por ejemplo no tienen esposa ni tienen hijos entonces a falta de esposa hijos o concubina prácticamente les otorgan una ayuda una ayuda de un quince por ciento adicional para pues para que alguien que lo bañe o cosa por el estilo o sea de su pensión le dan un quince por ciento más un quince por ciento más de la cuantía básica de la pensión que le determinen le dan un quince por ciento pero solamente en este caso solamente en el caso de que quede eh es decir impedido en un setenta y cinco por ciento o más correcto sí o carezca de beneficiarios correcto así es eh entonces eh cuando inicia la pensión de invalidez desde el momento en que ocurre el el siniestro es decir el accidente o la enfermedad o desde el momento en que se reporta al seguro social si no se puede determinar la fecha la pensión por invalidez no es solamente por un accidente sino por por una enfermedad por una enfermedad mira ahorita que está tan de moda los cánceres que están de moda los este las hipertensiones que está tan de moda la cuestión de la como se llama diabetes y todo eso entonces esas son circunstancias que pueden en un momento dado ser la causal para que se pueda llegar a determinar este la pensión de invalidez por ejemplo ahorita daño renal también con diálisis y esas cosas entonces es muy duro el seguro social para otorgar esas pensiones pero al final de cuentas este llega un momento en que es evidente que no se pueden ya eso sí así es Felipe Saldaña ayuda por desempleo es del 16% de lo que tenga en su cuenta no 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 la ayuda por desempleo no corresponde a eso este digo correspondería al se llama a 90 días del salario base de cotización por medio de las últimas 250 semanas o al 11.5% del saldo de la subcuenta de RCB pero lo que ocurra primero lo que sea menor lo que sea menor eso siempre y cuando la cuenta tenga 5 años o más de haber sido aperturada si no le cambia el porcentaje así es María May dice y si mi marido se accidentó en el edificio en el que trabajaba en el que trabaja pero ya no estaba en horario laboral ¿qué estaba haciendo ahí? ¿estaba por gusto o estaba en estaba por indicación del patrón? eso es lo que habría que ver ¿verdad? habría que analizar la circunstancia para poder saber si en un momento dado se podía atribuir a un riesgo de trabajo o se podía atribuir a una situación a un accidente ajeno con la prestación del trabajo ¿pero entra una pensión ahí por invalidez? bueno o necesariamente tiene que estar trabajando para que opere la de riesgos de trabajo tiene que encontrarse al servicio del patrón dirigimos desde que sale de la casa llega a la oficina todo el día pero una pensión por invalidez la de invalidez no necesariamente tiene que estar en horario laboral no no para nada yo creo que es la pregunta de María María ¿qué es lo que sucede? el fin de semana ahí está dice María María olvidó sus herramientas y regreso por ellas ya no acuérdate por riesgo de trabajo ya no ya no pero por invalidez ahí le ampara en primer lugar el seguro de enfermedad el seguro de enfermedad si en las 52 semanas no recuperó es posible que le prorroguen 26 semanas más y si en ese plazo no recuperó la salud entonces es cuando entra a dictamen de pensión de invalidez temporal por los dos años dice Alejandra Aguilar ¿te pueden quitar tu pensión si es de por vida si trabajas? bueno es que dijimos precisamente hace rato que cuando la persona recibe una pensión de invalidez ¿por qué se la dan? porque por el accidente o la enfermedad ya no puede generar el 50% más de lo que antes generaba pero ¿qué se pasa? tiene la pensión y encuentra un trabajo donde si el señor ganaba 10 mil ahora gana 6 mil está ganando más del 50% entonces en ese caso es la obligación del trabajador enterar al instituto ¿sí? nada de que no me dé alta porque me quita no porque ahí corre en contra de él y además corre en contra del patrón entonces ahí ya no procede la pensión ¿por qué? porque está generando un ingreso mayor del 50% del antes de vencer correcto Felipe Saldaña dice ¿pero qué pasa con los recursos que tenía el derecho a viente cuando no completa las 150 semanas cotizadas? ah bueno en ese caso entonces se le va a otorgar una negativa de pensión y con esa negativa de pensión todos los recursos que están en la FURE los puede recuperar los puede retirar le corresponden es decir en el sistema de ahorro para el retiro en el sistema de las Afores en el sistema del seguro de invidez y en el de riesgos de trabajo y el de cesantía y nada avanzada nunca se pierde dinero lo que pasa es que no lo encuentre que es muy distinto sí pero no no es que se pierde la otra el dinero siempre estará ahí esperando a que lleguen por él claro y para poder disponer de él tienen que cumplirse los requisitos previstos en la ley para que se pueda otorgar hoy me llegó una consulta que decía lo siguiente trabajador de 46 años pierde la vista en ambos ojos sí trabajó de hasta 1999 del 84 al 99 entonces ¿qué pasa? tenía 18 años sin cotizar al seguro social tenía 380 semanas cotizadas me dicen ¿qué puedo hacer? ¿qué derechos tengo a pensión? ninguno ¿por qué? porque primero no cotizaba desde 1999 entonces ¿qué pasa? no estaba activo primer punto no estaba activo luego entonces no te puedo considerar para una posible pensión segunda cuando uno deja de trabajar y esta es otra de las cosas que muchas gentes no saben si usted deja de trabajar si usted causa baja del régimen obligatorio del seguro social usted tiene siempre que haya cotizado cuatro años o más el derecho a que una cuarta parte de los periodos cotizados aun cuando yo ya no tenga trabajo estoy protegido por el seguro de invalidez ejemplo una persona tiene mil semanas cotizadas de acuerdo causa baja entonces durante las próximas doscientas cincuenta semanas porque establece la ley que una cuarta parte eso se llama conservación de derechos se conserva el derecho en el seguro de invalidez y vida por una cuarta parte de las semanas cotizadas siempre que esa cuarta parte de las semanas cotizadas sea mayor a 12 meses es decir haya yo cotizado cuatro años o más entonces que ocurre si sobreviene el accidente o la enfermedad y este yo ya no puedo seguir trabajando puedo acercarme al seguro social aun y cuando tenga tiempo que no haya cotizado y puede ser que yo siga protegido por el seguro de invalidez acuérdense que ese seguro protege por una cuarta parte de las semanas cotizadas entonces eso muchos trabajadores no lo saben y muchos trabajadores pudieran tener derecho a disfrutar una pensión ellos o incluso sus familiares como sus beneficiarios como pensión por viudez orfandad o ascendencia si supiera este detalle lamentablemente no hay difusión no hay cosa que te diga trabajador tú tienes derecho a esto si no lo escuchaste aquí o si no alguien lo dijo por allá o cualquier cosa nunca se sabe María May que agradece ella y su esposo Roberto Cortés Castro dice me faltan seis meses para pensionarme ya puedo empezar a tratar la pensión pero para pensionarse me supongo por 60 edad avanzada o vejez bueno en este caso el consejo es que se acerque a la FORE y pida que le revisen todo su expediente que le revisen todos sus datos y registros personales para que ya todo esté listo y no haya mayor problema porque muchas veces no se hace esa no se tiene esa precaución renuncio voy a la FORE a pedir mi pensión o al seguro social y me dicen sabe una cosa usted no está casada con la señora con la que ha vivido 50 años ¿verdad? ¿por qué? porque la señora se llama María Cristina y aquí dice dice María de Cristina cualquier ya simplemente otra persona por eso es muy importante hacer que se ha de 58 años y empiece a revisar que sus datos y registros son los que deban de ser de hecho Jaime hay una revisión ahorita de las A FORE yo para que tengan esa idea he tenido un contacto con mi A FORE últimamente y me dicen que hubo un cambio donde tenemos nosotros los usuarios somos usuarios somos usuarios ir a registrarnos los datos huellas digitales fotografía este ocurre esto a mano la auditorio el sistema de ahorro para el retiro ha evolucionado muchísimo sobre todo del 2015 2016 entonces estaban todos los datos de las personas que tenemos una cuenta individual en la FORE estaban respaldados en papel entonces ahora se están pasando a hacer registros biométricos para que estén en expedientes electrónicos y luego nos están pidiendo que acudamos a la FORE que nos administra nuestra cuenta individual para actualizar nuestro expediente hay que actualizar sí señor ¿por qué? porque ahora ese expediente que yo tengo en papel lo están migrando a archivos electrónicos pero ¿qué es lo que pasa? se ha agregado primero que nada hay que corroborar todos los datos de que sean correctos hay que tomar fotografías hay que tomar las 10 huellas las 10 huellas no le sorprenda eso es correcto eso es bueno y además a usted le ayuda mucho y también se hace una grabación de voz unos datos biométricos luego su firma manuscrita la van a hacer en forma ya prácticamente digitalizada usted la va a firmar de tal manera que ahora para los agentes promotores transeros esos que cambiaban de A FORE a los trabajadores sin avisarles pues ya se les va a poner más difícil ya se les acabó el buen negocio y ahora sí van a tener que chambear si es que quieren vivir de esto pero básicamente a eso se debe a tener una base de datos respaldada por medios electrónicos y encriptada de tal manera que hacer un mal uso de esos datos no sea tan fácil como antes yo digo ¿por qué digo tan fácil? bueno si andaban vendiendo la base de datos del INE de todos los electores nacionales que no podrán hacer con cuantas cosas más entonces digo en nuestro país se da algo vamos a hacer un comentario nos queremos saludar más bien más que un comentario queremos mandar saludos hay más de 10 mil personas ya que están viendo hoy en este momento el programa es el alcance que traemos nos están viendo aquí en Yucatán desde luego la transmisión de reflejo público en Quintana Roo en Campeche Chiapas Tabasco o sea prácticamente el sureste todo sureste pero también nos ven de Guatemala y de Perú excelente deben haber mexicanos allá que lo has siempre comentado acá o ciudadanos de esos países que han venido y trabajado aquí y han generado derechos pensionarios también así es no pues que bueno un aplauso para ellos que bueno que se interesan en estos temas que pues lo hemos dicho también es el futuro es el futuro de nosotros es el futuro es nuestro futuro y el futuro de cada día es lo que vamos a vivir prácticamente llegada a la circunstancia del accidente o de la invalidez así es o del retiro ahora volviendo al punto de las pensiones de invalidez cuando no procede una pensión de invalidez y la ley es muy clara dice la pensión de invalidez nunca procederá cuando el trabajador por sí solo por sí solo o por acuerdo con otras personas se pongan o sea se coludan para generar las lesiones que produzcan la invalidez y esto me trae mucho a colación una anécdota de hace muchos años de cuando yo empezaba mi vida laboral hubo una vez una persona que me dijo Lick écheme la mano y dice ya tengo todo arreglado para que en el liste me den mi pensión dijo nada más necesito deme un empujoncito chiquito yo así me voy a hacer como que me caí y que este y que el otro y no dije que tal si no sale el juego pero completo entonces siempre que hay el acuerdo del trabajador o con otras personas para causarse lesiones que le provoquen la invalidez y eso se compruebe la pensión no procede bien como sucedía con los cordeleros que ponen su manita de repente andaban faltos de dinero un dedito y ya sabían que por un dedito daban tanto dinero ok cuando recordarán ustedes que hace creo que fue el año pasado o hace dos años no más tardar que atraparon a dos policías en el distrito federal que saliendo de sus labores su segunda chamba su hobby era ir a asaltar tiendas de conveniencia y personas entonces que es lo que sucede cuando las lesiones que yo reciba por participar en actos delictuosos me generen el estado de invalidez tampoco procede ahí la pensión así es o sea los bandidos no tienen pensión no así es y la otra también cuando yo cause alta al seguro social y la invalidez ya exista ok fue el caso de un joven que nos de polio en sus dos piernas trabajó digo es muy loable su labor ¿verdad? los desgastes de huesos y de esos lo llevó a una situación en la que ya no podía valerse ni con sus muletas entonces me dice oiga el seguro social me está negando la pensión que porque yo ya era inválido antes de entrar al seguro social definitivamente que sí porque la misma ley es muy clara si el estado de invalidez ya existe para cuando yo ingrese a a laborar entonces ya no te puedo yo pensionar por invalidez porque ya lo eras así es Jaime perdón Alejandra Aguilar Blancas dice y cuando pierdes una extremidad de tu cuerpo en una empresa y te pensionan de por vida y aunque quieres seguir trabajando ¿qué pasa? ¿te quitan la pensión? a ver perdí una extremidad en una empresa ajá y te pensionan de por vida ¿estaba de visita en la empresa? no estaba trabajando entonces ahí es un riesgo de trabajo ya no tiene relación y aún quieres seguir trabajando ¿qué pasa? ¿te quitan la pensión? no aquí hay una situación en el caso de la persona que se accidenta en la prestación de su trabajo aún sea en la misma empresa entonces ¿qué pasa? perdí una pierna ok aquí el seguro debe haberle dictaminado una incapacidad permanente parcial ok entonces quiere decir que le dio una indemnización acorde a la disminución en la capacidad para el trabajo pero no quedó impedido para el trabajo entonces puede continuar trabajando y acumulando semanas para que cuando cumpla los requisitos pueda obtener también la pensión de cesantía de edad avanzado o la de vejez ah ok ojalá Felipe Saldaña dice que nos están viendo en Tlaxcala perfecto bienvenido a Tlaxcala ¿verdad? vamos a comentarles también cuando se pierde el derecho a la pensión de invalidez el derecho a la pensión se pierde cuando una persona estando inválido se reincorpora al trabajo y gana el 50% más de lo que antes ganaba entonces si gana el 50% más del salario que antes ganaba el que tenía vigente a cuando le dieron el dictamen de pensión también se pierde el derecho a ver vamos a ponerlo con peras y manzanas así es yo ganaba 5 mil pesos así es y me pensionan por 2 mil 500 2 mil 500 por invalidez no por 2 mil 400 ajá por invalidez por invalidez y si me consigue un trabajo así es donde gane 3 mil pesos así es pierdo tengo la obligación de enterarle al instituto de que me reincorporé al trabajo ganando más del 50% de lo que yo antes ganaba entonces y si no lo hago fíjate mucha gente no lo hace ¿qué está haciendo? está cometiendo fraude contra el instituto y el día que el instituto lo detecte lo va a hacer que le devuelva todo el dinero que ya le pagó y que no le correspondía es que esto es una cuestión de seguridad social esto es cuestión legal y yo tengo que ir hasta donde la ley me permita donde no me permita me estoy saliendo y entonces ya estoy actuando de una manera delictuosa intencionada o a lo mejor con desconocimiento pero el desconocimiento de la ley no obliga a su aplicación ¿de acuerdo? entonces ya llevamos dos causales o sea tener reincorporar el trabajo ¿verdad? entonces negarse a recibir los tratamientos médicos que el instituto le designe o a las revisiones médicas que el instituto lo determine cada cuando quiera no es del día de la mañana normalmente hay periodos una o dos veces por año que los revisan entonces cuando la persona me dice bueno yo no quiero recibirte ahora dígale que no entonces porque te llegan a ver los médicos o te citan y si tú no acudes a las citas o si tú no recibes las visitas de los médicos del seguro social entonces simplemente te suspendo la pensión ¿hasta cuándo? hasta en tanto yo no valide yo instituto que el estado de invalidez continúa una vez que ya lo corrobore que continúa bueno te restituyo tu pensión oye y si te ofrecen una alternativa para para solucionar la la invalidez que tienes a ver más 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 vamos a suponer tuviste un accidente este te chocaron tu carro y te lastimaron la pierna ok y tienes una pensión por invalidez ok si bien el seguro social es que tenemos una nueva operación que te va a ayudar a recuperar la movilidad de tu pierna si yo me niego al tratamiento me lo pueden quitar yo veo ese caso muy poco probable Manuel lo veo muy poco probable muy poco probable entonces este pero no porque el instituto simplemente tiene una vez que emitió el dictamen de pensión la sigue pagando ok solo si ahora ellos no él no va a llamar nunca a las personas que tiene ya pensionados para tratar de recomponerlos y quitarle la pensión les sale más caro quizás que para seguirles pagando la pensión entonces a lo mejor las personas que se encuentran en este momento un proceso de atención médica y todo eso podrá aplicar ahí en ellos sus adelantos tecnológicos y esas cosas médicos y científicos para no llevarlo al grado de tener que dar una pensión pero la que ya está otorgada y mientras fue fundada y bien motivada en ley y bien respaldada no tiene por qué quitarla ok así es y este entonces que más vamos a hablarles aquí ahora bien que ocurre si se si sobreviene el fallecimiento del asegurado si del asegurado qué ocurre si fallece un asegurado por un accidente o por una enfermedad entonces acuérdate que estamos hablando del seguro se llama invalidez y vida con el en el ramo de invalidez queda protegido el trabajador o el pensionado dijimos y este si él fallece entonces hay pensión para su viuda para sus hijos o para sus padres siempre y cuando siempre y cuando se cumplan con los requisitos la persona que un trabajador que fallece y ha reunido al menos ciento cincuenta semanas de cotización reconocidas por el instituto está prácticamente con ese hecho heredándole una pensión a su viuda una pensión a los hijos menores de dieciséis años o de dieciséis y hasta veinticinco siempre y cuando en este segundo periodo de edad de dieciséis a veinticinco se encuentren estudiando en instituciones que tengan planes de estudio reconocidos por la Secretaría de Educación Pública entonces la pensión de viudez le va a corresponder a quien desempeñe a quien se ostente como esposa si no tiene esposa puede ser a quien se ostente como concubina correcto como concubina ¿sí? o puede ser también para el viudo siempre que el viudo sea dependiente económico de la trabajadora asegurada ¿sí? de la trabajadora o asegurada o este esté impedido para valerse por sí mismo ¿de acuerdo? muy bien entonces este también queda pensión para 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 los hijos siempre que sean menores de de dieciséis años o que estén entre dieciséis y veinticinco y si no hay esposa si no hay concubina si no hay hijos solamente en ese caso la pensión le pasa a los padres correcto y si no hubiera ningún beneficiario con derecho legal entonces el trabajador le dan precisamente la ayuda asistencial una ayuda asistencial ¿verdad? por no tener ni quien vea por él ¿verdad? entonces ¿de cuántos son las pensiones? dijimos hace rato que para para el pensionado por invalidez la pensión es del treinta y cinco por ciento del salario base de cotización por medio de las últimas quinientas semanas cotizadas y para la viuda es el noventa por ciento de ese treinta y cinco o sea si ganabas diez ganabas diez a mí me dan tres mil quinientos tres mil quinientos ok fallezco mi viuda tiene derecho a recibir el noventa por ciento de tres mil quinientos de tres mil o sea va a recibir como tres mil cien pesos así es luego cada uno de los hijos en edad legal para recibir pensión recibirán el veinte por ciento de pensión de acuerdo veinte por ciento de pensión entonces del treinta y cinco por ciento las pensiones que se le paguen a la viuda y a los hijos nunca podrán ser acumuladas nunca podrán ser mayor a la de los treinta y cinco por ciento si así ocurriera simplemente se ajusta se ajusta ok luego en caso de que por ejemplo el fallece el trabajador hay pensión para la viuda hay pensión para la viuda y posteriormente fallece la señora y los chicos quedan en una situación que se llama de doble orfandad entonces en lugar del veinte por ciento le dan el treinta por ciento a cada uno de los chicos siempre y cuando la suma de las pensiones de los beneficiarios nunca rebasen la que sirvió de base para fijarlas que fue la del treinta y cinco por ciento así es Candelario Chay Chi saludos gracias Candelario Alejandra Aguilar creo que si anda molesta con el seguro social dice se le puede demandar al seguro de plano no siempre se le puede demandar pero yo nunca recomiendo que se demande ella es familiar de de la persona que perdió la extremidad ajá se le puede demandar pero aquí sí muy importante primero hay que analizar el caso no es así tan acaloradamente meter la demanda porque muchas veces es contraproducente primero que nada nos va a costar un abogado y luego qué es lo que va a suceder este carambas es que me llegan los casos aquí pues los tengo que comentar este a vuelta de un tiempo ya no consiguen a su abogado luego qué resultó pues que los papeles se lo entregaron a otro abogado y olvídate se pone complicada la cosa por eso a lo mejor valiera la pena analizar bien en el caso yo podría decirles se puede hay argumentos hay elementos para demandar o simplemente no lo hay y de esa manera siempre le va a salir mucho más económico así es bien entonces ya estábamos con los ascendientes y con lo que la pensión de viudez se va a pagar durante todo el tiempo que la dama tenga la categoría de viuda es decir va a perder el derecho a continuar recibiendo la pensión el día que contraiga nuevas nupcias entre en concubinato o fallezca correcto así es si por alguna circunstancia contrae nuevas nupcias o entre en concubinato le van a dar una indemnización de tres anualidades de pensión como pago final correcto bien los hijos tres anualidades tres anualidades o sea si cobraba tres mil pesos le van a dar treinta y seis mil pesos por año pero son tres anualidades si cobraba tres mil quinientos este o sea son treinta treinta y dos mil como ciento veinte mil pesos ciento veinte mil si verdad más o menos por ahí hablando número ¿cómo se organiza la segunda loda? si no no el viaje y toda la cosa bien en el caso de los chicos los hijos cuando se termine la edad legal entonces se les da un finiquito de tres mensualidades como ya pagó la edad legal estamos hablando dieciséis años dieciséis años y se convierte en inni o sea ni estudia ni trabaja ok pero pero si sigue estudiando si sigue estudiando sigue teniendo pero también no como un chico que nos escribe el otro día oiga dice ya tengo voy a cumplir veinticinco años y ya voy a terminar mi carrera pero me voy a la maestría tengo derecho a que me siga dando pensión evidentemente que no porque al día que cumpla veinticinco años hasta ese día le doy hasta los veinticinco años y esté estudiando solamente y en una institución que tenga plan de estudio reconocido por la SED no en escuelas patito que me fui a Harvard o cosas por el estilo y no porque Harvard sea escuela patito no sino que simplemente Harvard no está incorporada a la Secretaría de Educación Pública de acuerdo de acuerdo que sí o sea tiene que ser una escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública sí exactamente si mandamos al extranjero pues no no va a proceder así es muy bien fíjate que hay unas particularidades que dice la ley cuando no opera la pensión de viudez y dice que cuando la muerte del asegurado perdón del pensionado se da dice dice antes de que se cumplan seis meses de haber contraído noxias es decir pues no falta el señor que quedó viudo sí o sí quedó viudo entonces este quedó el viudo no la viuda vamos a decirlo así vamos a decir la viuda queda viuda entonces resulta que no puede no va a proceder la pensión si la muerte del asegurado ocurre antes de los seis meses de que se casó dice cuando el asegurado tenga 55 años de edad o más sí este a menos que hubiera que hubiera hijos en esa relación aunque no estén casados y cuando al contraer matrimonio ya se recibió una pensión de invalidez vejez cesantía o cesantía a menos que al fallecimiento este ya se hubiera procreado hijos así es haber tenido un concubinato antes sí exactamente entonces si te das cuenta todo está perfectamente regulado todo está a mí me gusta el hecho de que haya la regulación lo único que no me gusta es que para el dictamen de pensión no esté predeterminada una fecha en la cual el instituto deba de deba de otorgar la resolución de pensión esto ¿por qué? porque es muy desesperante primero en una situación tan crítica de esa naturaleza y durante un tiempo y la incertidumbre bueno ¿cuándo me van a pagar? y cuánto me van a pagar ¿verdad? y me van a pagar lo que todo el tiempo este que no estoy recibiendo nada y con el desastre que traemos en nuestras cuestiones personales muchas veces sí sí muy bien Jaime ¿algo más de esto? pues no nada más volver a recordarles a nuestra audiencia primero que nada el agradecimiento por estar nos acompañando y ojalá lo sigan haciendo cada semana e inviten a personas porque vale la pena enterarse de estos temas y recuerden que el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión pues jamás nos va a faltar cariño así es sean viejitos bien queridos si les gustó este programa déjenme decirle que lo vamos a dejar en Facebook por tiempo indefinido para que usted lo pueda consultar si no puede entrar a mi retiro y pensión punto com de Jaime Gutiérrez este que pues ahí tiene muchísimos temas sobre esto y si le gustó el programa cuando cuando usted empieza a ver el video hay un botón que dice seguir denle click para que los siguientes programas Facebook le avise que ya empezamos buenas noches gracias buenas noches nos vemos mañana con psicología a la mano y a Jaime lo vemos el próximo jueves el próximo jueves que ya está Gracias.